¡Gracias! 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 Ha roto tu puñal, que a cualquier santo le rezo y me quiero arrodillar Pero tú no eres un santo, tú eres más y el santo más Porfa, si no te importa, no preguntes qué tal Todo el tiempo fumando porros, la verdad y lástima de chaval Ya no te han hecho suplir más Deja que a describir temas sobre chicas que tú dices que te trataron fatal No me creo ni la vida Y empieza a afrontar la realidad Eres un fútbol que revista de pie Y ya no me das ni pena y esta es tu propia moneda La chica es bastante jana, te mereces tu condena Porque en tu alabanza no puedes venir a robar Y lo siento si mi espalda ha roto tu puñal Que a cualquier santo le rezo y me quiero arrodillar Pero tú no eres un santo, tú eres más y el satanás Porque en tu alabanza no puedes venir a robar Y lo siento si mi espalda ha roto tu puñal Que a cualquier santo le rezo y me quiero arrodillar Pero tú no eres un santo, tú eres más y el satanás Y lo siento si mi espalda ha roto tu puñal